¿Legalizar, por ejemplo, la cocaína y la pasta base en el hardware? En una fase posterior, sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado, de tal manera de poder anticipar el consumidor conflictivo, pero además ocupar la plata que hoy día se bota en la guerra contra el narco, que es una guerra fracasada, que va a cumplir 50 años, y que los creadores incluso hoy día ya asumen que es una guerra fracasada, yo preferiría que esa plata fuera a prevención, a más desarrollo de cultura, de artes, de deporte, y a rehabilitación, que es lo que en este país nunca se ha hecho.